todos me chocan me lo voy a ir al carrote es la de ahí el Scrap ahí me van adelante oh, choqué puedes hacer truco voy compa la voy 6 ok 5,4,1 mmmm hola buddy oh el crack oye wey, esos cabrones están hack porque ahorita un cabrón este iba en la última vuelta para el brinco dejó una banana y luego la dejó hasta con una nube y no había ninguna trampa que él pudo haber tomado oh, pues joder nube así si wey, te lo juro que una nube te la pegó no, no me dio ok venga venimos 1 y 2 pues es no 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 efectivamente jaja ay, no si ve el pantalita wey iba primero eh la broma ah Ah wey Héctor, me vas a aplastar Ya te vi wey, ya te vi wey, 2 kilos Te lo tengo que usar porque un pendejo también lo usó wey Si, si, si mire Le voy a poner un cuadro Mándele a la vez ¿Te caíste Héctor? No, le pegué la nube a un pendejo Oh Ah, lo salvaron Se me cayó un hongo, agarro Ya lo tenemos Crece allí, crece allí Somos 2, 3, 4 Si, salvaron al primero con el rayo No hay como una bomba Tengo un hueco con la bomba Jajajajaj Mételo atrás, este Otra vez, te van a decir que traes hacks Otra vez, ah no, no alcanzamos a saludar Pero concha roja, firme de pasar wey, tengo tres Pero, ve, tomo bien a este wey, el segundo Uhhh, viene una bala Bájate concha Yo detengo a estos pendejos Ay wey, me cago el pal, el Pou Así como vamos Que tu mano no dio vuelta Bájame, echó el carro encima, el pantalmita Vamos, uno, dos, cien, vámonos Vamos, techo en roja Uy hijo de puta madre ¿Vienes el segundo todavía Héctor? No, ahí va, va el pantalmita El pantalmita y el chango Ay wey ¿No te caíste cabrón? No, casi me caigo wey Me caí chingada Voy segundo ¿Puedo poner banana en medio? Para la puta Casi me doy No, es porque el vato me aventó Azul Me lo chingé Llego me le pegué Traigo azul ¿Qué rojo ustedes avisan? Para la siguiente Para que nos salves en el cañón Vale Venimos uno y dos Wey chingé, ¿por qué te vas a dejar ventaja wey? Si, si Seis Ok, te sale un atico Ahí no, ahí está la banana todavía Si Ustedes que están de preso Ya hubo un segundo Venimos uno y dos Venimos uno y dos Avisa, avisa Si No manches wey, me tumbó picha vato No, no, no Echalo Echalo No, no, no me mentiras Se me van a ganar con el rayo Jajaja Van a ganar por más de media pista wey Dale Se levanta Es que ese es el palo wey Ah, pues desperdí a ver si me salve un rayo o algo para ayudarnos Si Si Vamos wey ¿Qué Pues dos? Venimos uno, dos, tres A huevo Porque ya ni el chiste los alcanzo Jajaja Voy a tirar un poco wey Ay wey, me resbalé Se me cayó una verde Jajaja Malo Ahí viene un vato bien fiera Jajaja Píquenle Ahí viene, viene más chido Vienen merguiza Ya llegamos Se resbaló con una banana Jajaja No se vayan a caer wey Jajaja Pásense mejor wey Jajaja Vamos uno, dos, tres Si Ahí viene un huey gigante Tengo un gran grande Vamos uno, dos, tres, cuatro Vayanse Yo no puedo detenerlo Ok Ok O le toca así Ahí Si me pediste una plátano de Héctor Perdón wey Jajaja En el buen sentido de la palabra Jajaja Voy a poner el cuadro Héctor Ahí va Jajaja Le di Perfecto, le diste wey Jajaja Jajaja Que paso ahí pues Jajaja O ya quedé en el plátano de tu camarada Y vienen detrás a nosotros y traen caparazones rojos Un bombazo, un bombazo, con el cadáver Ahí hasta están empezando a tirar Héctor Son coches verdes en los turbos agua, yo no les pegue, que putos son Y salvaron a dos de ellos A tres wey, uno iba a gigante, uno con estrella, yo soy mala No mames, me quisieron pegar una bomba, pero no me dijeron A ver si me alcanza a llegar el wey Y por poquito Aplica, saca el trazo del wey No salio bien prender A este cuadrangular Hijo de puta madre Aplica 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 Aplica